Yo no so qué cosa amor, yo no so qué cosa fría Cuando tú inventes blue, siento que mi putin tu mamá Porque tú fás así, amor, yo te amo y siempre se a ti ameno Tú lo sabes que no te haré lo que tú no puedes Y si guardo alrededor de mí, no es cierto porque te te Y no es que tú fás así, amor, yo te amo y siempre se a ti ameno Yo pienso solo te, si el mundo es tu amor Y no hay nadie que me gusta como a ti Pero tengo que decir que me divierto de amor Cuando veo que seas arrabbiada, yo te siento que mi putin tu mamá Porque tú fás así, amor, yo te amo y siempre se a ti ameno Tú fás así, amor, yo te amo y siempre se a ti ameno Oh, amore, yo te amo y siempre se a ti ameno Gracias por ver el video.